El día de hoy se discute y probablemente se vote la reforma al Poder Judicial de la Federación. En este video haremos un acercamiento respecto de algunos de los puntos más importantes de la reforma. En primer lugar, debemos referir que el constitucionalismo contemporáneo al que México ha tratado de circunscribirse se caracteriza porque tiene un catálogo de derechos humanos y porque se encuentran delimitadas las funciones de los órganos del Estado, procurando en todo momento la limitación del poder y el desarrollo de la democracia. La reforma, en comento, modifica la estructura de una de las funciones del Estado de mayor relevancia, es decir, la función de la justicia de la federación. Principalmente, se trata de una modificación a la manera en que se integra este órgano, que se conforma de jueces, magistrados y ministros. Los motivos de la reforma son, de acuerdo con los iniciantes, acabar con una élite judicial que se desarrolla por encima de la sociedad y que favorece a ciertos grupos de poder. La solución propuesta es la renovación de los titulares del Poder Judicial de la Federación a través del voto popular, bajo la consigna de que el pueblo decidirá a sus jueces. Ahora, sin ánimo de menoscabar anticipadamente los posibles perfiles, diferentes especialistas, así como integrantes de la judicatura, han señalado que la popularidad y el carisma político no se encuentran siempre ligados a la capacidad técnica que el Poder Judicial requiere para su correcto funcionamiento. Por otro lado, el argumento de la elección popular es inexacto. A manera de ejemplo, actualmente los ministros de la Corte son nombrados por el Senado de la República, pero propuestos por el presidente, con la reforma habrá 10 propuestas del presidente, 10 del Congreso y finalmente 10 de la Corte. Es decir, 20 de los 30 candidatos serán electos por fuerzas políticas partidistas, igual que antes, pero con menos consensos, pues el presidente representa a un partido y el Congreso, actualmente dominado por la misma fuerza, representa a ese mismo partido. De manera que la selección no es del todo democrática, en términos sustanciales, pues los candidatos son electos por integrantes partidistas. En el caso de la Corte, si bien no es de manera inmediata, con el curso de las elecciones corre peligro de homogenizar su conformación en el mismo sentido que el Ejecutivo y el Congreso. Al respecto, alguna parte de la ciudadanía teme la posible inclinación del control del poder hacia un solo lado de la balanza. Así, esta predicción nos dejaría frente a un Ejecutivo fuerte que domina un Congreso y que, a través de los criterios de elección, puede pasar a dominar la Judicatura Federal. De acuerdo con Diego Valadez, destacado constitucionalista, la reforma judicial, de manera inmediata, no tendrá efectos positivos en la impartición de justicia, pues habrá una desestabilización de los asuntos y no soluciona los problemas más necesarios. Leonardo Núñez González ha dicho que se corre peligro en la politización de la función judicial en el sentido de que las decisiones tomadas sean cada vez menos apegadas a derecho y más a las pasiones electorales. En nuestra opinión, serán necesarios mecanismos jurídicos muy puntuales y eficaces para promover un sistema judicial independiente que sea capaz de asegurar a la Constitución. Estamos de acuerdo en que reformar el Poder Judicial para hacerlo más barato y accesible, para ser transparente y eficaz, sin lugar a dudas, es fundamental. No obstante, las reformas deben encaminarse a la consolidación de un Estado de derecho garante de la certeza jurídica y de los derechos humanos. Se puede cometer un error al ceder al democratismo por encima de necesidades más urgentes. Ante esta posibilidad, la ciudadanía tiene hoy más que nunca que observar a sus instituciones.